Lara Álvarez está aprovechando que Supervivientes, el programa del que era presentadora, ya ha acabado y ahora se encuentra aprovechando las vacaciones pasándolas con su familia. En su cuenta de Instagram podemos ver varias imágenes junto a su hermano, al que está muy unida incluso a su perro Choco. Aunque algo que nos ha llamado la atención a todos es el vídeo que ha compartido. Ya sabíamos que no es el primer vídeo que sube la Asturiana en el que aparece cantando, pero el vídeo que ha compartido hoy parece llevar un mensaje. Perdóname por no cumplir con las promesas, admito que fue mi torpeza el intentarlo trape. Perdóname, yo no pretendo hacerte daño, no sé vivir con este engaño, aunque me arranques la piel. Perdóname. La que fue pareja del piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, desde que terminase en su relación se le ha relacionado con Román Mosteiro, aunque a su llegada de Honduras lo desmintió. Y no parece que sea casualidad que este perdón tan emotivo coincida con el cumpleaños de su expareja Fernando Alonso. ¿Habrá servido el cumpleaños del piloto para que Lara reflexione y pida perdón? ¿O tal vez ha sido la presentadora la que prefiere acabar con las diferencias y perdonar al que fue su novio durante dos años? La canción habla de una pareja que se da una segunda oportunidad y a pesar de que se quieren, no pueden evitar hacerse daño, por lo que se piden perdón. ¿Querrá Lara decirnos algo?